Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo a la hora de manejarlo El día de hoy les voy a enseñar cuándo meter los cambios debido también a la pregunta que me hizo una suscriptora que se llama Isabel Cristina Martínez Saavedra y vamos a enseñar cuándo meter los cambios ya que en el video pasado les dije cómo meter los cambios dónde quedaban los cambios, la posición de los cambios y ahora les voy a enseñar cuándo se meten, ¿listo? Entonces vamos a empezar Bueno, entonces hay tres maneras con las cuales se puede saber cuándo meter el cambio La primera es por tacómetro, aunque esto tiene una contra al igual que por velocidad Este es tacómetro o velocímetro En estas dos formas se puede también, por estas dos formas, estas son dos de las tres maneras pero estas dos tienen una contra y es que ustedes que ahí siempre deben estar mirando hacia el frente el 99% del tiempo es para mirar al frente y el otro 1% es para mirar los espejos Entonces estos dos pues tocaría mirarlos muy rápidamente ya como ustedes están manejando hacia adelante miran abajo y vuelven y suben la mirada, o sea sería muy rápido y la otra manera que yo les la recomiendo más claro que ustedes ya intentan como ser más sensibles con el carro y si están escuchando música ya les puede jugar un poco en contra esta táctica es por oído por oído ustedes como lo harían bueno, ustedes se dan cuenta entre más yo acelero el carro él se va escuchando más duro entonces a más aceleración es hora de hacer el cambio entonces miren entonces la primera manera es por oído vamos a decir por oído que es como la que yo más recomiendo entonces bueno, arrancamos el carro ustedes ya saben como en los videos anteriormente están y entonces por oído entonces atento a escuchar ahí ya es hora de hacer el cambio ustedes se dan cuenta entonces cloche al fondo segunda suelto y ya regresamos escuchando el motor del carro ustedes van haciendo el cambio cuando más o menos lo escuchen duro ahí ya es hora de hacer el cambio la otra manera es por tacómetro entonces si ustedes se dan cuenta bueno, yo una vez les conté a ustedes que el tacómetro miren las revoluciones por minuto que va dando el motor entonces tan pronto no prende ustedes se dan cuenta que el tacómetro sube que es este relojito acá que esto es por mil entonces en este momento ya es 0.9 por mil 900 revoluciones por minuto entre yo más acelero el carro va sonando más duro entonces más o menos se recomienda que el cambio se debe hacer más o menos a las 3 mil vueltas o sea en el 3 entonces la idea es que uno va acelerando acelerando y ya cuando llega a 3 mil le hace el cambio ¿listo? entonces vamos a hacerlo en la vida real ya como sería entonces la idea es que cuando llega a 3 mil revoluciones yo le hago el cambio a segunda entonces vamos acelerando 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 ahí llega a 3 mil entonces suelto acelerador cloche al fondo suelto segunda suelto el cloche y ya regreso al acelerador así se hace un cambio por tacómetro cuando ya sentimos que suena duro y miramos el tacómetro y llegamos a 3 mil es hora de meter la segunda y así sucesivamente segunda, tercera, tercera, cuarta o sea el cambio se hace cuando lleguemos a las 3 mil revoluciones ¿ok? bueno cabe aclarar una cosa y es que como ustedes vieron cuando yo hice el cambio el tacómetro bajó de 3 mil como a 1.600 más o menos eso depende del carro pero igual va a bajar en ese rango digamos va a pasar de 3 mil a 1.400 a 1.500 pero va a ser muy similar ¿ok? entonces una nota que yo les quería decir obviamente el tacómetro se baja porque pasamos al siguiente cambio como pasamos al siguiente cambio se devuelve el tacómetro más o menos a 1.600 1.500 revoluciones y ahí hay más campo en el cambio de segunda para pasar de 1.500 a 3.000 y si llegamos a 3.000 en segunda pues pasaríamos a tercera y ahí vuelve y se devuelve el tacómetro ¿listo? por eso ese sonido como que acelera ran y después le hacen el cambio y suena ran ¿por qué? porque el tacómetro se bajó bueno por último tenemos con el velocímetro si ustedes se dan cuenta el velocímetro va de 20 en 20 de 0 a 20 de 20 a 40 de 40 a 60 está en negrilla de 20 en 20 y ustedes pueden revisar el carro de sus casas y se van a dar cuenta que está de 20 en 20 ustedes si revisan el carro de sus casas se van a dar cuenta que está de 20 en 20 hay carros que claro dice de 10 a 30 de 30 a 50 50 a 70 pero pues la diferencia que hay también es de 20 en 20 ¿esto qué quiere decir? que cada vez que está enmarcado como en negrilla como resaltadito que dice 20 40 a 60 resulta que ahí son los cambios ustedes siempre deben de arrancar el carro en primera ¿ok? entonces en primera es a 0 kilómetros por hora porque hasta ahora están arrancando el carro 0 kilómetros por hora primera de 0 a 20 primera de 20 a 40 segunda de 40 a 60 tercera de 60 a 80 cuarta y de 80 a 100 quinta de 80 a 100 sería quinta yo no estoy diciendo que el carro llegue hasta 100 ni nada por el estilo sino que es un estilo para hacer los cambios ahorrando combustible y ahorrando y también cuidando el motor de sus carros ahí es el cambio acorde cuando ustedes lo deben de hacer entonces sería de 20 en 20 bueno entonces aquí va el ejercicio de 20 en 20 tienen que hacer los cambios entonces estamos a 0 kilómetros por hora arrancamos en primera entonces voy a voy a ir arrancando llego a 20 cloche al fondo y segunda listo continúo si llego a 40 una vez llegue a 40 cloche al fondo y tercera continúo y bueno y ahí sucesivamente si ya llegar a 60 pues lo pasaría a cuarta y ahí sucesivamente de 20 en 20 un dato interesante de este ejercicio que les hice a ustedes de estos tips para cuando hacer los cambios es que las tres formas funcionan simultáneamente o sea el carro va sonando más duro a medida de que el tacómetro va llegando a las 3000 revoluciones y a medida de que vamos llegando a de 20 en 20 o sea digamos arrancamos en primera vamos acelerando vamos llegando a 20 es así mismo como vamos llegando a 20 el tacómetro va llegando a 3000 revoluciones y en los ejemplos ahí se alcanza a ver el tacómetro como va subiendo a medida de que la velocidad va subiendo y a medida que la subvelocidad y el tacómetro va subiendo el ruido del motor también va subiendo entonces las tres formas con las cuales ustedes se pueden dar cuenta cuando hacer los cambios funcionan simultáneamente entonces es muy sencillo siempre y cuando ustedes aprendan a sentir el carro y a escucharlo ok y bueno gente linda eso fue todo por hoy esas eran las formas para saber cuando hacer los cambios espero les haya servido a la suscriptora que me escribió que cuando había que hacer los cambios que como hacer los cambios así ahí ya está la forma como hacerlos espero te sirva espero les sirva a los demás nuevos conductores bueno recuerden nuevos conductores si ustedes quieren perder el miedo a la hora de manejar si quieren aprender cosas nuevas al volante curiosidades que tengan no duden en comentarme en suscribirse en darle like a mis videos miren mi contenido que es muy interesante todos los domingos subo contenido y recuerden suscriptores o bueno la gente que tenga alguna duda comenten aquí abajo que dudas tienen que les gustaría que video les gustaría que hiciera y yo les voy subiendo los videos que ustedes vayan necesitando eso fue todo por hoy recuerden darle like suscribirse comentar chao y y y y y y